Hola, ¿qué tal, amigo? Muy, muy, muy buenas noches. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir nuestro pronóstico para el día 8, 8, martes de noviembre. Ante todo, gracias por todas las personas que nos siguen. Espero que nos sigan en Telegram, en Kawaii, YouTube, Facebook, en TikTok. Bueno, en TikTok tengo la cuenta cerrada porque ya he abierto tres cuentas y siempre me la han cerrado. Vamos a seguir abriendo otra vez. Igualmente, vamos aquí a dar nuestro pronóstico para el día de mañana. Igualmente, síguenos en nuestra cuenta Telegram. Esta es nuestra cuenta Telegram. Hoy yo puse una respuesta gratis para la NBA, donde sé que soy bueno en la NBA. Harto. Pero vamos a nuestro pronóstico de fútbol de día 8. ¿Listo? Comencemos. Bueno, va a jugar la rica colombiana. Vemos un Deportivo Pasto y vemos un Águilas, donde ya Águilas se encuentra con tres puntos. En los últimos partidos, Águilas ha ganado y empatado. ¿Listo? Este partido yo me imagino que no va a pasar más de 3.5 goles. No creo que pasen. La verdad, lo podemos combinar con un doble oportunidad entre Independiente Medellín y América. ¿Por qué le doy un doble oportunidad? Si nos ponemos a ver, el partido de América, en el partido anterior, perdió 2-0. ¿Listo? Perdió 2-0. Está obligado a ganar. Independiente Medellín está obligado también a ganar. Quedó 0-0. Entonces, yo no creo que en este partido vaya a haber empate. Están pagando súper bien con una gota de doble oportunidad que gana cualquiera de los dos. Me parece súper bien. Ese es mi análisis directamente. Bueno, aquí en Wallford vemos que Borussia ganó el partido anterior 3-0. Ojo, 3-0 se encuentra de cuarto. Wallford se encuentra de once. Y en el partido anterior, si ustedes pueden ver, quedó 3-0. Este partido mañana se puede dar en ambos marcas, pero yo me voy con el 1.5 goles, como les he dicho. Si vemos 2.5, 3.5, trato de buscar el mínimo error liso. Entonces, vamos con 1.5 de este partido. Bueno, aquí en Bayer-Wembert me voy a más de 1.5, ya que Wembert ganó el partido anterior. Viene súper bien, la verdad. Nosotros le pusimos el premio. Lo invitamos a nuestra premio también. Ganó 2-1. Y el Bayern también. Entonces sabemos que estos partidos siempre están haciendo 2.5 goles. ¿Listo? Seguimos aquí con Borussia. Aquí este partido le coloco 1.5 goles. Ya que Borussia va de 8. Y este equipo de último, entonces prácticamente puede ganar Borussia. Pero son partidos, necesitan puntos. Y le damos 1.5 goles. Bueno, en ese estuidad vemos que Erta Berlín creo que perdió en el partido anterior. Si no estoy equivocado. Verificamos. Siempre tómese unos segundos para verificar los partidos anteriores. ¿Listo? Y los partidos que vienen, miren. Está haciendo goles. Si le hizo gol a Erta, quiere decir que mañana va a hacer gol aquí. Entonces en este partido, en los últimos partidos han quedado 2-0, 2-2, 2-1. Se puede dar un 2.5 a este partido mañana. ¿Listo? Aquí vemos un Chirona Elche. Yo me voy con doble oportunidad que gana cualquiera de los dos. 1-0, 0-0. Entonces vamos que gana cualquiera de los dos. Aquí en Atlético Valladolid vemos un Valladolid que viene súper bien. La verdad es que Valladolid está arrasando con todos. Siempre aquí en el partido anterior quedaron empatados. Quiere decir que en este partido imposible que queden empatados. Doble oportunidad y lo podemos combinar con directamente aquí con Barcelona. Directamente que va a ganar mañana. ¿Listo? En Nápoles, me voy con Nápoles directamente. Se decía Undinense, se puede dar un ambos marcas, pero nos vamos con 1.5 goles. Ya es un partido parejo. 3-2-1-0. Entonces nos vamos con 1.5. Y doble oportunidad. ¿Listo? Aquí con Milán. Vemos un Milán. Miremos la tabla de posiciones. Donde vemos un Milán de segundo. Quiere decir que está obligado a ganar directamente. Y va a jugar con un equipo que tiene 18. Entonces yo mañana me iría con un gran empate de Atlético Milán. ¿Listo? Estos son mis pronósticos del día de mañana. Igualmente aquí en la NBA, que ustedes saben muy bien, que me fascina la NBA. Me encanta la NBA. Pero vemos que no nos arroja partido para la NBA mañana. ¿Listo? Gracias por las personas que nos siguen. Bendiciones y síganos en nuestra premia en Facebook y en YouTube. ¡Gracias!